Entiendo, ya entiendo por qué sus hijos son tan indisciplinados y su marido anda con un loro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por andar con su amante los tiene completamente abandonados. Sí, hermano, pero yo ya sé que usted ha hecho 300 mil pesos al bolsillo. Pásame una platica ahí que el negocio era mío, loco. Obvio, oye, hermanacito anda muy tenaz para que uno ande regalando el billete por ahí. Usted es mucho ladrón, ¿sí o no? ¿No le gustó? ¿No le gustó? Abre, a ver qué fue lo que no le gustó. Abre, a ver qué no le gustó. Abre, a ver qué no le gustó. Mi comadre se murió.